Foto de Arroba Mi Seleccions Este domingo, 11,3 millones de personas disfrutaron en el país del partido de Alemania contra México a través de Grupo Televisa. De acuerdo con datos de Rich Nielsen y Bope, Televisa tuvo una ventaja de 10% sobre su más cercano competidor. Además, la jugada del Mundial alcanzó una audiencia de 5,5 millones de personas, 41% más que sus competidores. Agregó que la repetición del encuentro fue vista por 5,5 millones de personas en México. La narración de Televisa está protagonizada por Enrique, Perro, Bermúdez y Luis Omar Tapia, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!